Para el partido, este es el esquema de José Luis Otra en el Córdoba Con Kiesek en portería, lateral derecho a Antoñito, pareja de C- Palo arriba de Vizimine buscando la carrera de Zacaría, Berdic, tiene que despejar El envío rosa, el primer palo, rechace para Berdic, apertura de nuevo para Guille Tiene frente a Lago Junior, juega con Berdic, el centro de Berdic, despeja En el área pequeña, ahí muy atento Julio, arranque del Córdoba en estos primeros Decidió por sacar ese tiro, el envío por banda es bueno, atención a Guille El centro raso, buscando el primer palo, muy atento en la Berdic, consigue llevarse el balón, ahí sigue el marroquí, atención a Berdic, el disparo, la parada De Roberto Santamaría, para puerta del partido Este de Zacaría Berdic, situación del Córdoba, al uso Con Zacaría Berdic El centro de Berdic al primer palo, el balón que se pasea Se la queda En el momento el Córdoba con mayor presencia en el área contraria, está Berdic Atención a Berdic, intentándolo de nuevo, el pase para Rodri, el centro de Rodri Con Juli, muy bien ahí Héctor Yuste, buena recuperación de Zacaría Berdic, tocando atrás para Kiesec y este ya para Vizimine Para Domingo Cisma, Zacaría Berdic, se ha parado Juli, creyendo que estaba en posición de fuera de juego Y efectivo Ahí vemos de nuevo como acierta el asistente Miento Cisma, aparece Rodri Berdic rodeado por jugadores de Mallorca, la pierde, la tiene Lago Junior La respuesta, el equipo de Oltra, Berdic, opción de centro, ahí está el envío Al punto de penalti, el remate de Rodri Manso a las manos de Cisma Con Domingo Cisma Cisma con Berdic, presionado por Héctor Yuste Rodri juega con Alfaro Un ex precisamente del Real Mallorca Berdic, con Alfaro El pase en profundidad de Alfaro Busca pase Encuentra Berdic Centro de Berdic, la salida de Roberto Santamaría, muy seguro, colocando Juan Rodríguez, con Biel Compagn Sacaría Berdic, presión intensa ahí de Paul Rouget Dando fácil el Córdoba de momento Paul Rouget, presionado por Domingo Cisma, acaba recibiendo la falta Descarga a la izquierda Rodri No lo ha conseguido controlar Ahí Zacaría Berdic Primera Lo ha aprovechado a la perfección Rodri Y luego ha tenido la mala fortuna Del que ha aparecido Rayo para salvar Balón dividido, se la lleva el Córdoba Atención que es un 4 para 4 Rodri dentro del área Opción de tiro La parada de Santamaría en dos tiempos Que se ha encontrado esta vez Con Roberto Santamaría Berdic a mano izquierda Tiene enfrente a Paul Rouget Vigimine Se ofrecía a Berdic Está recibiendo Manda izquierda La tiene El ex jugador del Charlton Entregado para Vigimine Apertura de nuevo Buscando al Marroquín Encimado por Paul Rouget Busca línea de fondo Quería recortar Ha tocado bien el compa Y saque de banda para el Córdoba Guillermo Donoso Muy pasado al segundo palo Está poco afortunado de momento Guille con esos envíos desde banda Y ahora la tiene Berdic El centro Remota en bien el compa Y acaba en los guantes de Santamaría Cisma Fallando en el pase La pedía Berdic al pie Y esta se la dio al espacio El capitán de cara para Cisma Con anticipación de Bielcumpaño Falla en el pase Juan Rodríguez Aprovecha Juli Entregando para Berdic Ahí está el Marroquín Recortando Cortito con Luso Es encerro este partido Entre Córdoba y Mallorca De momento Registro un 0-0 Balón colocado de Berdic De cabeza Trase para Zacaría Berdic De espaldas Juli Triangula el Córdoba Berdic El centro Llovidito de Berdic Se eleva Raíllo Segunda jugada Se había dormido ahí Julio Con Guillermo Donoso El centro de Antoñito Muy pasado nuevamente Va a llegar ahora Berdic El centro de Berdic Para Guille El centro de Guille La dejaba votar bien el compa La pone Berdic Muchos centros laterales Domingo Cisma Con Berdic Buen pase de Berdic Para Alfaro El centro raso de Alfaro Providencial Héctor Yuste Buscando esa zona Despejaba Juan Rodríguez Paul Rouget Colgado Ahí Berdic El saque de banda para el Maim Domingo Cisma Con Berdic Balón que pega en el rostro Le vio el compa De nuevo Berdic El centro buscando el punto de penalti Balón suelto Pedían manos Los aficionados del Córdoba Ninguna sustitución José Luis Solt Tras las filas del Córdoba Centro de Berdic De cabeza Joan Uriol Muy bien por arriba De Héctor Yuste La recoge Zaccaria Berdic El centro de Berdic Al segundo palo Despeje de Joan Uriol Venta por dentro Con Alejandro Alfaro Buen pase para Berdic El centro de primera Ha rebotado Unión compañía Punto Ha estado de sorprender A Roberto Santamaría Va a ser córner Está el centro de primeras De Berdic Que ha rebotado Consigue tocar Ahora para Paul Rouget Y encima Berdic Ha llegado a la ayuda defensiva Domingo Cisma Se duele Paul Rouget La tenía Domingo Cisma Tocando para Berdic La pared un pelín larga Va a llegar el marroquí Bueno el recorte El pase dentro del área Alfaro Se le escapa el balón Vemos ya Algunos aficionados Abandonando sus localidades Marchándose de su par Su primera victoria Lejos de Liberostar Está ahí La dinámica del Córdoba Que va a ir de mal en peor Berdic El centro Despeja a Joan Uriol Quedaba ahí Franco Que ve esto Francamente complicado Y no es para menos Recibiendo Visimine Un bolo de despropósitos En esta segunda parte Para el Córdoba Berdic Sigue Y está realizado El Mallorca De nuevo Berdic La dejada con el pecho Recogía Visimine Entregaba para Berdic La posesión 72% Para el Córdoba 28% para el Mallorca Esta ventaja De dos goles Que a priori Debería de ser suficiente Para Para que abote pronto Fallido Constante consigue llegar A los pies de Berdic Juan Domínguez Antiene Visimine Apoyándose Berdic Balón colgado del marroquí Pedro Ríos Juan Domínguez